Hace ya unos meses que llevo probando una cosita que me habéis pedido muchos que os traiga aquí al canal. ¿Qué cosita? Esto que tengo aquí, el nuevo kit Raspberry Pi 400. Una solución de ordenador personal muy económica y muy interesante, sobre todo si tenemos niños en casa. Así que nada, si queréis saber cómo es este kit Raspberry Pi 400, no os perdáis el vídeo. ¿Qué cosita? Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing y que ya lo tengo aquí fuera de la caja, lo primero que voy a hacer es mostraros cómo es físicamente, número de puertos, conexiones, etc. para que os sea un poquito más fácil ponerlo en marcha. El teclado es muy compacto, me recuerda mucho al Magic Keyboard de Mac OS, muy bien construido con la tecla Raspberry Pi y totalmente adaptado al sistema operativo de este mini ordenador. Además, un teclado que podemos elegir en idioma español, con lo cual vamos a tener la ñ y no vamos a tener ningún tipo de problema. Luego tiene los típicos LED que nos indican si está encendido o apagado, bloqueo de mayúsculas, etc. Las teclas tienen un muy buen recorrido y como digo, se nota bastante, bastante bien construido. Si le damos la vuelta, fijaos en la parte inferior, tenemos las típicas patitas de goma que permiten una sujeción muy buena a lo que es la mesa. Y luego, como veis, pues diseño Raspberry Pi con este color característico. Además, tenemos una regía de ventilación que nos va a permitir disipar el calor cuando estemos utilizando esta Raspberry Pi. Luego, en lo que es la parte trasera, vemos que está repleta de puertos. Tenemos un puerto GPIO que podríamos utilizar si somos algo más especialistas en lo que a programación de dispositivos hardware se refiere. Tenemos una ranura microSD con una tarjeta de 16 GB con el sistema operativo que viene incluida. Dos puertos microHDMI, con lo cual podemos conectar dos monitores. Un puerto USB tipo C que nos va a permitir conectarla a la corriente eléctrica. Dos puertos USB 3.0 para dispositivos rápidos. Un puerto USB 2.0 para conectar el ratón que viene integrado. Un puerto Gigabit Ethernet para conectarla directamente a nuestro router si no lo queremos hacer por Wi-Fi. Y en resumen, pues un montón de puertos que van a cubrir todas nuestras necesidades de conexión. Como os comentaba, en el kit también nos vamos a encontrar un ratón. Un ratón muy sencillito, pero muy bien diseñado, acorde a lo que es la marca corporativa de Raspberry Pi. Un ratón de tres botones con rueda central, muy sencillito, pero que nos hace nuestro apaño. Luego tenemos el adaptador de corriente oficial de Raspberry Pi que nos va a dar el voltaje justo para hacerla funcionar de forma correcta y sin complicaciones. Así no tenemos que depender de otros adaptadores que tenemos por casa y que no sabemos si son fiables o no. Como veis, con la imagen corporativa también de Raspberry Pi serigrafiada en la parte superior. El conector de este adaptador de corriente es USB tipo C, con lo cual es una conexión ya bastante estándar y nos va a permitir incluso usar otros cables USB tipo C que tengamos en casa. También nos incluye un cable micro HDMI a HDMI, con lo cual nos va a facilitar mucho la vida a la hora de conectarla a nuestra televisión o a nuestro monitor, como veréis más adelante. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues disponer de una televisión o un monitor que no utilicemos para conectar directamente la Raspberry Pi 400 y hacer el setup inicial. Yo en mi caso he utilizado un monitor portátil LAVIS, del cual ya os hice review aquí en el canal, os lo voy a dejar enlazado por aquí arriba y veréis que sencillo resulta realizar la conexión. Lo primero que vamos a hacer es conectar el cable micro HDMI a uno de los dos puertos que tiene disponible, de forma muy sencillita. Después conectaremos el ratón al puerto USB 2.0, que es el que viene con el conector en blanco. Después conectaremos el cable USB tipo C al conector USB tipo C que hay en la parte trasera y ya tendríamos la Raspberry Pi lista para poder ser utilizada. Como podéis ver, la conexión es súper sencilla. Antes de realizar lo que es la puesta en marcha, he de deciros que yo no he utilizado la tarjeta micro SD que viene en el kit y en su lugar he utilizado una tarjeta micro SD Kodak U3 V30, ya que es una tarjeta mucho más rápida en lo que a velocidad de lectura y escritura se refiere y esto va a hacer que las aplicaciones de la Raspberry Pi y lo que es el propio sistema operativo vaya mucho más fluido. No os preocupéis porque es muy sencillo realizar una instalación del sistema operativo Raspberry Pi OS en esta tarjeta micro SD nueva y a continuación os voy a enseñar cómo se hace. Insertamos la tarjeta micro SD vacía en nuestro ordenador, yo en mi caso voy a utilizar un Mac pero vosotros podéis utilizar Windows si queréis. Abrimos el software Raspberry Pi y Majer, pulsamos el botón Choose OS y elegimos la primera opción, Raspberry Pi OS 32 bits. Después pulsamos el botón Choose SD Card y elegimos la tarjeta micro SD vacía que en mi caso es la Kodak, la única que tengo conectada. Después pulsamos el botón Write, nos dice que se van a borrar todos los datos, pulsamos el botón Yes, introducimos la contraseña de administrador de nuestra máquina y esperamos unos minutos a que la imagen de la Raspberry Pi quede grabada en nuestra tarjeta micro SD Kodak. Una vez que termine nos va a mostrar un mensaje y ya simplemente hemos de pulsar el botón Continúe para terminar el proceso. Insertaríamos la tarjeta en nuestra Raspberry Pi y arrancaríamos el sistema con normalidad. Antes de continuar comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido nuevo para vosotros. Es totalmente gratuita, simplemente tenéis que buscar el botoncito de suscribirse aquí en la parte inferior y hacer clic sobre él. Y ahora que sé que ya lo habéis hecho, continuamos con el vídeo. La primera vez que iniciamos la Raspberry Pi como veis aparece una ventanita con un asistente, nos da la bienvenida y simplemente hemos de pulsar el botón Next. Elegimos el país, elegimos el idioma, en mi caso español y elegimos la zona horaria que en mi caso va a ser Madrid. Una vez hecho esto pulsamos el botón Next. Elegimos la contraseña de administrador que va a ser la contraseña del usuario Pi, podemos elegir la que queramos y nuevamente pulsamos el botón Next. Elegimos la red Wi-Fi a la que nos queremos conectar, en mi caso va a ser Andromeda, que es el nombre de la Wi-Fi de casa. Tecleamos la contraseña de dicha Wi-Fi y pulsamos el botón Next. Esperamos unos segundos y ahora realizaremos una actualización del software. Simplemente hemos de pulsar Next y esperaremos unos minutos a que se actualice el software de la Raspberry Pi con la última versión. Una vez que se ha actualizado el software pulsamos sobre el botón OK y pulsamos el botón Restart para hacer un reinicio obligatorio de esta Raspberry Pi 400. Esperaremos unos segundos a que se reinicie y transcurridos esos segundos ya nos va a aparecer nuevamente el escritorio y es hora de empezar a disfrutar de nuestra Raspberry Pi 400 con toda la funcionalidad que nos ofrece. Bien, pues una vez que ya sabemos ponerla en marcha y una vez que hemos conocido cómo es esta Raspberry Pi 400, voy a comentar los seis usos que se me ocurre a mí que se le pueden dar a este micro ordenador personal por si alguno de estos usos encajase en vuestras necesidades. Primer uso, pues navegar por internet y correo electrónico. Eso lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, bien con el navegador que viene por defecto o bien instalando Google Chrome que tenemos versión para esta Raspberry Pi 400 y que nos va a permitir, por ejemplo, disfrutar de nuestros vídeos de YouTube sin ningún tipo de problema. Además con una calidad y una fluidez bastante adecuada. Otro uso fundamental en los tiempos que corren, en tiempos de confinamiento, en tiempos de cole online, es el tema ofimática. ¿Se puede utilizar ofimática en esta Raspberry Pi? Por supuesto que se puede. Tenemos un kit o una suite ofimática llamada LibreOffice que podemos instalar muy fácilmente y que nos va a poner a nuestra disposición un procesador de texto, una hoja de cálculo y un programa de presentaciones. Aunque yo conocía esta suite ofimática, la he probado en la Raspberry Pi 400 y he de deciros que es bastante compatible con la suite ofimática Microsoft Office, con lo cual podríamos mandar nuestras tareas y nuestras prácticas sin ningún tipo de problema a nuestros profesores. Con respecto a temas multimedia, he probado la famosa aplicación VLC y he de deciros que salvo el contenido 4K que le cuesta un poquito trabajo, es capaz de reproducir contenidos multimedia en HD a través de nuestra red local, contenidos que se encuentren, por ejemplo, almacenados en nuestros ordenadores, servidores NAS, etc. O incluso en algún disco duro externo que podemos conectar a un puerto USB de los que tiene esta Raspberry Pi 400. He probado también el sistema multimedia Kodi y he de deciros que eso sí se arrastra un poquito, va bastante pesado y también he de deciros que no existe un cliente Plex nativo para esta Raspberry Pi 400, pero eso en un momento es fácil de solventar porque podemos disfrutar de Plex directamente en nuestro navegador Chrome y es una solución que aunque no sea la más adecuada es totalmente factible. Con respecto a juegos, pues soporta juegos sencillitos tipo Buscabina y otros juegos que están escritos en lenguaje de programación Python. Obviamente son juegos muy sencillitos, no esperemos aceleración 3D ni nada por el estilo, pero vamos, es que esa no es la finalidad de esta Raspberry Pi 400. Está bien porque en un momento dado podemos disfrutar de algún jueguecito para pasar el rato o para descansar entre tarea y tarea. Podríamos instalar emuladores de juegos clásicos en esta Raspberry Pi 400, pero es un tema que se escapa del alcance de este vídeo. Si sois muchos los que estáis interesados, pues tal vez podríamos hacer otro vídeo donde os cuente cómo rinde este tipo de emuladores retro. Podríamos conectarle una impresora a uno de sus puertos y realizar una impresión de cualquiera de las tareas que nos manden del cole. Y por último también podríamos aprender programación de forma muy sencillita gracias a la incorporación de Python y Scratch, que son dos lenguajes de programación, uno en texto y otro un poco más sencillo de forma visual, que pueden ayudar a la gente a realizar sus pinitos en el mundo de la programación y poder crear así nuestros pequeños juegos y programitas de forma muy fácil. Además, como habéis visto en el unboxing, incluye un libro muy focalizado al tema programación, aunque también se tratan otros temas muy interesantes como por ejemplo el tema de circuitería, y un libro que junto con la Raspberry Pi 400 nos va a ayudar mucho, como digo, a iniciarnos en el mundo de la programación de forma sencilla. Ahora la pregunta de millón, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Pues bien, si no buscamos un rendimiento estratosférico y la queremos para ofimática, tareas muy sencillitas, como habéis visto en el vídeo, es muy recomendable, sobre todo también si tenemos niños o adolescentes en casa que requieran hacer tareas del cole. Especialmente recomiendo el kit, ¿por qué? Porque viene todo integrado, es decir, no solo viene lo que es el teclado con la Raspberry Pi dentro, sino que vienen cable HDMI, adaptador de corriente, ratón, el libro, etc. Como os comentaba, solamente necesitaríamos una televisión o un monitor, que eso a día de hoy prácticamente todo el mundo tiene en casa. Me ha gustado mucho el libro que trae el kit, es decir, un libro a todo color, muy bien detallado, pero de forma muy sencilla y explicada para gente muy principiante. También tenemos software para ayudarnos en tareas como matemáticas, física, etc. Con lo cual, muy muy interesante. Pero antes de acabar, comentar que no tiene un rendimiento como nos puede dar un procesador i3 o un procesador i5 de Intel. Eso lo tenéis que tener muy claro porque si estáis buscando un ordenador potente, este no lo es. Os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces con más información a esta Raspberry Pi 400. Y también os voy a dejar el enlace de compra. Yo la he comprado en Raspi PC, una tienda española, una tienda de Murcia, totalmente recomendable. No es la primera vez que compro ahí. Ya en años anteriores he comprado otros modelos de Raspberry Pi en esa tienda y siempre el trato ha sido exquisito. Cualquier duda, cualquier cosita o cualquier problema que tengamos con la Raspberry Pi, ellos te la solucionan. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!